Lo que es la historia social de la música, los significados de la música, tiene una manera de impulsar la música que sí es diferente, pero no hace una diferencia con el disc jockey comercial. El disc jockey comercial les lleva una gran ventaja, porque desarrolla un gran estilo, desarrolla maneras de comunicar, desarrolla una voz, desarrolla un personaje teatral que es lo que hace atractiva, bella, maravillosa, hermosa la radio, que uno tenga un personaje, que uno sea un tipo de persona con una calidad, con un color, con un dramatismo de su voz que uno lo maneja como uno, de acuerdo al tipo de drama radial que uno quiere ubicar, o podríamos ponerlo entre comillas, de inter, dentro de la radio. Estos personajes son muy interesantes, sin embargo, esa parte de la educación y de la cultura musical no ha avanzado mucho. Es decir, ustedes todavía pueden sintonizar emisoras que son muy prestigiosas en el país y todavía el disc jockey de la radio cultural se refiere a lo mismo que se refiere el disc jockey de la radio, solo con más discos, que tiene una variedad muchísimo más profunda, de más cantidad, de volumen, de discos distintos que no se pasan en la radio comercial, pero realmente no supera al disc jockey de la radio comercial. No lo supera porque tampoco conoce, porque tampoco se involucra en el estudio de la historia de la música, de su significado. Y cuando, digamos, uno aborda, digamos, los temas de la música internacional, la cultura internacional es un deber, uno tiene que saber de qué está hablando, cómo, qué es lo que está vendiendo, porque el poder que uno tiene en un micrófono, en una radio, es inmenso, es enorme. Uno lo ha saboreado, uno lo ha palpado, uno lo ha ejercido. Uno sabe lo que uno está haciendo, cuando uno es consciente de su trabajo y de su profesión, uno sabe la influencia que está ejerciendo en un número que es insospechado de personas. La mayoría de estos disc jockeys son los distintos géneros. Y exceptuó, aquí hago una excepción, con las personas, los locutores y las personas que se dedican a músicas que les exigen muchísimo más en información cultural, como por ejemplo los locutores egregios, insignes que ha habido en el país de la música clásica, que son personajes muy entrenados, que tienen un oído, que son conocedores también ellos mismos, y que esta música, por su naturaleza, en principio, les exige una información, una formación y una educación específica bastante seria. Porque es que el negocio de la radio es un negocio global, es una filosofía, es una filosofía que es global. Lo mismo, este no es un problema bogotano, ni es un problema que estamos tratando hoy, esto es personas reunidas en un auditorio de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Es un problema de Nueva York, es un problema de París, es un problema de Tokio, es un problema de Lagos, Nigeria, es un problema mundial. Es el problema del acceso y de la representación musical genuina, en un escenario en el que el negocio de la música también es un negocio corporativo, que es un negocio global, y lo diferencio global de mundial. Es decir, y esto se consolidó en los años 70, en los años 70, a principios de los años 70, cinco grandes ellos acapararon el negocio de la música, en ese tiempo. Que eran Phillips, Matushita de Japón, Warner, y otros, los seis grandes, cinco, los seis grandes de ese tiempo, diseñaron y modelaron la industria que es la que nos domina hoy. Ahora, hoy día, por los avances tecnológicos, tecnotrónicos, etc., hay una nueva cantidad de alternativas que definitivamente cambiarán la faz del negocio, de la dilución y de la distribución musical. Hay otras alternativas, pero esas alternativas todavía no son. Ahora lo que existe en este terreno, o en este interreno de transición, es una gran confusión. Si usted va a una fiesta hoy día, aquí en Bogotá, en Nueva York, en Boston, en Buenos Aires, va a una fiesta y lo primero que se encuentra, se encuentra con un jovencito y le dice, oye, búscame en MySpace. Todo el mundo tiene una página, todo el mundo, digamos, esa democratización, lo que ha conducido es a una confusión, hay una marea que es legítima de creadores de música o de imitadores o de hacedores de sonidos, como merezcan ser llamados en su determinado momento. La mediación de la industria, paradójicamente, en alguna parte de la historia, representó un filtro, representó una manera bastante eficiente de encontrar el talento y el mejor del talento. Muchos de esos sellos pequeños, muchos de esos sellos independientes de los años 40, de los años 50, en Colombia, los sellos y la industria que se creó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ayudaron a encontrar ese talento y no estoy de acuerdo un poco con lo que decía Antonio con respecto a la discusión de la música colombiana, porque hubo una época en la historia de la radio colombiana que la programación estaba llena de productos artísticos colombianos y latinoamericanos. La industria ha tenido, desde luego, y representa parte de su historia y de sus mismas contradicciones, que son dinámicas, que son dialécticas, etc., una influencia sobre cómo se produce, cómo se crea y cómo se hace el test de que los discos planos, como digo, a finales del siglo XIX, se inventaron, desde que se inventó el fonógrafo y desde que la radio entró a mediar. Ahora bien, creo que el problema de lo comercial y el problema de lo industrial también pasa por un asunto de legislaciones. Yo no sé si en Colombia, y a eso hablaba ayer con Fernando España, si en Colombia existe la legislación contra la payura, porque en los Estados Unidos, como hablábamos ayer y como se recordó hoy, en muchos estados y en buena parte del país, pues esta es una práctica que es irigalí, se considera como, obviamente es una práctica antiética, y se considera, además, que interrumpe el proceso limpio, legitima el capitalismo. Es decir, a la hora que alguien interviene, porque se considera que esa sociedad es la de la competencia perfecta, a la hora que alguien interviene fraudulentamente en un proceso, interrumpe el proceso del capital, es decir, de la ganancia y de los ideales y del ideario que ese sistema de ideas promueve. Ahora bien, en Colombia, no sé si esta legislación existe, tal y como existe en los Estados Unidos. Estos, digamos, el primer gran escándalo, y lo que se conoce como peyola, empezó, digamos, se hizo famoso en 1959, y afectó paradójicamente a los más grandes disyokis, a las gentes, digamos, que no eran percibidas así en ese momento, o que tenían un gran poder, pero hoy vistos desde la perspectiva de la historia, resulta que son fundamentales para la historia de la música moderna. Pero el alegato principal de ellos, que perdieron desde luego en la corte, era que esa era una práctica normal de la industria, y siempre funcionó así. No es un invento ni eran unos personajes corruptos per se, era que funcionaba así. Lo que es que para, de pronto, intervenir en la calidad de la radio, tanto cultural como comercial, se necesita la formación de las personas que la manejan, una formación que es seria. No es asistir a tres cursos o a dos charlas, sino que es una formación que es seria, porque la música es una de las bellas artes. Y la música, por su naturaleza, implica muchísimas, digamos, áreas del pensamiento, de las emociones.